Satisfecho por el resultado, por el trabajo que han realizado los jugadores, los chavales, la verdad que han hecho un esfuerzo muy grande ante un rival que consideramos que es un claro favorito para poder ganar esta competición y yo creo que los chicos han dado la cara, hemos estado a punto incluso de poder sacar algo más que un punto, la sensación es muy buena, la sensación es la que queríamos, de un equipo bastante ordenado y que fuera por el partido llevando la iniciativa y creo que se ha visto en muchos momentos del encuentro. Yo por momentos he tenido la sensación de que si fuéramos un poquito más verticales y más eficaces en el último tercio de finalización podríamos haber ganado este partido, pero también es verdad que ellos tienen mucha velocidad, nos han obligado a hacer muchos duelos individuales y bueno, por ahí el partido pudo haber sido de un lado o de otro, pero creo que el resultado al final te vas con una buena sensación porque ibas por detrás en el marcador, pero en líneas generales podemos considerar que el Valencia está a una altura muy alta a nivel europeo. Nosotros considerábamos que tanto el Chelsea como el Ajax y muchas otras que hay en Europa tienen un buen nivel de cantera, de academia y hoy medirnos ante el Chelsea nos podía hacer ver la situación en la que nos encontrábamos. Ha habido muchos cambios de la temporada pasada a esta, muchas subidas y bajadas, jugadores nuevos que han venido y había una cierta incertidumbre de que hasta dónde podía poder competir este equipo. Creo que hoy han dado una muestra de lo que pueden dar, pues bueno, ahora habrá que obligarles y exigirles a que mantengan este buen ritmo hasta final de temporada y durante esta competición en Europa. El mensaje que siempre les transmito es que disfruten, que disfruten del partido, al fin y al cabo es un 11 contra 11, pueden pasar muchísimas cosas durante los 90 minutos, pero al final ellos se tienen que ir con la sensación de que han hecho bien su trabajo, de que se van con la conciencia de que han hecho todo lo posible por el Valencia y creo que hoy es uno de esos sentimientos que hemos tenido hoy al acabar, que cada uno de ellos ha ido contento por el trabajo y han disfrutado del partido. Nuestra propuesta es llevar la iniciativa, es tener mucho control del juego y ser muy verticales y creo que hoy ante un rival que también propone lo mismo de querer el balón, pues bueno, ha habido unas posesiones intercambiadas, por momentos el Chelsea era dominador, nosotros también, yo creo que han tenido mucha personalidad, han tenido mucho carácter, aún así han insistido en que se podía ganar, lo han intentado hasta el último minuto y me quedo con esa ambición que ha tenido el equipo hasta el final.